Estudiamos el caso y por la ley de violencia de género inicio una demanda de daños y perjuicios por daño moral, por la discriminación sufrida en ese lugar de trabajo. No lo hago por las leyes laborales, lo hago por la ley de violencia de género. Y solicito al tribunal, como medida cautelar, que ordene al grupo empresario que le pague la prepaga hasta que termine el juicio. En definitiva, lograr que ella pueda tener la cobertura, que es lo que más necesitaba, no la indemnización del daño moral.